A principios de abril de 2022, Anuel Doblea decidió tatuarse en el cuello el nombre real de Yailin la más viral, Georgina. Ha pasado un año desde entonces, cuando la pareja presumía a tope su amor. Ahora, los cantantes parecen llevar vidas por separado, pues en febrero pasado el boricua confirmó en un live que ya no está con la dominicana. Entonces, ¿qué pasó con el tatuaje que él se hizo en honor a ella? Anuel deja ver si aún tiene o no el tatuaje de Yailin. El puertorriqueño publicó en Instagram una serie de nuevas fotos este martes 25 de abril. Se le ve en una terraza, solo trae un sol puesto y el torso desnudo. Las imágenes han dejado al descubierto que pasó con el tatuaje que se hizo con el nombre real de Yailin. En una de ellas es visible que aún tiene en la parte derecha del cuello, abajo de la oreja, el nombre de Georgina, tal como lo plasmó en abril de 2022. Varios de sus fans notaron ese detalle en las imágenes que compartió. Esa foto fue a propósito para que se viera el tatú de su amor, escribió una seguidora. Georgina, me gusta ver cómo se mira el tatuaje de tu esposa, la madre de tu menor hija, le dejó otra fan. Para algunos, modificar o borrarse el diseño no hubiera sido extraño si se toma en cuenta que en febrero de 2022, Anuel dejó ver cómo se tapó el enorme tatuaje de su exnovia, Carol G, que tenía en la espalda. Días después de que Anuel dio a conocer que se hizo el tatuaje de Georgina, Yailin dejó ver que ella también se hizo uno en honor al cantante. La artista plasmó la palabra en Manuel, nombre real de Anuel, en su antebrazo derecho. Anuel no respondió de manera inmediata a la observación que algunos de sus seguidores hicieron al ver que aún tiene el tatuaje de Yailin, pese a lo que han vivido como pareja en meses recientes. Ellos se casaron al civil en junio de 2022 en República Dominicana. Para finales de noviembre confirmaron que serían padres. Sin embargo, en febrero el boricua sorprendió al anunciar que él y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Para mediados de marzo, ella anunció el nacimiento de Catleya, la hija que procreó con el cantante. Otro detalle que resalta de las fotos que Anuel compartió en las que se ve que aún tiene el tatuaje de Georgina es el aspecto de sus uñas de los pies. El rapero dejó ver su pedicura con las uñas pintadas de negro, un detalle que hasta ahora no había mostrado. El cantante reveló este detalle en la publicación que utilizó para promocionar el lanzamiento de su nueva colaboración con la marca de Tennis Rebo. Anuel sobre Yailin, esa es la madre de mi hija y somos una familia. Por cuestiones de la vida, la intensa relación que iniciaron en el año 2022 los exponentes urbanos Yailin, la más viral y Anuel, llegó a su fin, pero una princesa los mantiene unidos y el boricua lo tiene bien claro. Desde el momento en el que Anuel anunció el fin de su relación ha dicho que la dominicana es parte de su familia por ser la madre de su hija, y durante una entrevista con Billboard lo ha resaltado una vez más. ¿Qué pasó con Yailin? ¿Estabas? ¿Se habían casado o se iban? No, pues cosas de la vida ya no estamos juntos, ¿entiendes? Como quiera tenemos comunicación, entonces esa es la madre de mi hija y somos una familia como quiera un niño. Entonces tienen buena relación a pesar de que están ahora separados. Con ella, Yailin, pues, por cosas de la vida, ya no estamos juntos. Como quiera tenemos comunicación, esa es la madre de mi hija y somos una familia como quiera. Tenemos una buena relación, expresó el intérprete. La presentadora le sugirió a Anuel que sus romances lo volvían un mejor artista. Ante este comentario, él se mostró escéptico y respondió, no sé si mejor artista. No sé el propósito de Dios, pero sí hay un propósito, el amor es de Dios, eso lo dice la Biblia. Aunque Anuel no pierde la fe en el amor, por el momento permanece soltero y con tres niños. Recordemos que no es la primera vez que Anuel se refiere a Yailin como su familia, luego de la separación. En otra ocasión pidió al pueblo dominicano apoyarla porque es un mujer muy trabajadora. Déjame tus comentarios, comparte la información y suscríbete al canal. LPM Radio.